Hablamos a los judiciales y en este caso para hablar de barrabrabas de Boca que fueron asueltos. ¿De qué causa, Néstor? En 2015 se disputó en la cancha de Boca un partido por Copa Libertadores entre Boca y Nacional de Montevideo. Ese día estaba en un paravalancha uno de los barrabrabas de Boca, cuyo nombre es Maximiliano Oettinger. Había sobre él una orden de captura. Un empleado de seguridad de Boca fue hasta la tribuna y le avisó que había un operativo para detenerlo. Oettinger se bajó de paravalancha, salió de la tribuna, habló por teléfono, le dieron ropa, se cambió de ropa, volvió a la tribuna, esperó que terminara el partido y cuando terminó salió entre medio de 80, 90 barrabrabas a andar de tener a alguien ahí. Se profugó, consiguió eludir todo esto con la ayuda de los barrabrabas de Boca y del empleado de seguridad. El empleado de seguridad murió y a los barrabrabas de Boca, el fiscal Marcelo Colombo dijo, bueno, no sabemos quién hizo qué y cómo fue que lo hicieron. Y los llamados telefónicos final de Rigoleto, antes de que se hiciera el juicio oral y público, declararon absueltos a todos y aquí no ha pasado nada. ¿Y este es, digamos, el punto final de la causa? Este es el punto final de la causa porque la única acusación era la del fiscal. El fiscal decidió no acusar, en consecuencia, asunto terminado. Gracias, Néstor. Gracias.